Sí, hay que apoyar la buena vibra para nuestros jugadores mexicanos, que no nos defrauden, por favor, que le echen gallinitas. No, no, ya no pueden hacerlo, no pueden hacerlo, yo aposté, yo aposté. ¿Lo que apostaste? La cabellera. No, pues apuesta la barba mejor, mi chico, no. Bueno, ya voy a, es que ya la voy a hacer así. ¿Apostarías tu barba? ¿Cómo no? Mira. Ah, apuesta esta cabellera, a ver, póntela. La voy a poner, señores, que no se les olvide. Vamos a apostar, vamos a apostar lo más valioso. La cabellera. ¿Sabes qué? La voy a apostar con mi querido Frank. Ah, sí. La voy a apostar con mi querido Frank. ¿Y crees que acepté? Sí, creo que sí acepta. Ah, bueno. Imagínate cómo se vería mi Frank, no pedazo, pero sí rebanadita, así corta. ¡Oh, qué bonito! Mira, vámonos ahorita del otro lado del estudio, porque tenemos muchas aprecias. Síganos mandando sus mensajitos. Ok. Vamos para allá. Tiendas Aguirre presenta. Amigos, hoy les tenemos un excelente.